Bueno, esto está tirado. Sobre todo las polinómicas son las chupaderas, porque no hay que hacer asíntotas. Primero hacer límites más infinitos menos infinitos, para saber para donde tiras. ¿Vale? Como solo hay que mirar de mayor grado, como es un par, para más infinito es más infinito, para menos infinito al cubo es menos infinito. ¿Vale? Y luego puedes pasar directamente a la derivada. La igual a cero. Cosa que distingan los hombres de los niños. Pone esto. ¿Vale? Da dos y menos uno. Entonces me hago una rayita. Fijaros que esto es lo mismo que hemos hecho con las inequaciones, estudiar el signo de un polinomio. Como yo lo hago así, yo no hago tablarina, yo pongo aquí un número del intervalo, otro número y otro número. Luego f' de menos dos. Lo sustituyo aquí mejor, que tengo menos número. Da cuatro, que es positivo. F' de cero en menos dos, que es negativo. F' de tres. Es positivo, entonces. Donde es positiva es creciente. Donde es negativa es decreciente. Tiene un máximo en menos uno. Y un mínimo en dos. Ahora te hace una tablita. Y represento de números. Bueno, yo es que soy un maniático. Yo pongo hasta el menos infinito en la tabla. Que hay que pintar un más infinito en una tabla, pero bueno. Y a mí me basta con poner el menos uno y el dos. A mí. Puntos de corte también lo podría calcular, pero no hace falta. Menos uno aquí. Aquí es la principal. A mí me da quince. Y aquí me da menos doce. No sé si está bien, pero vamos. Al más o menos. Y sabiendo. Así en plan brutote. Que para menos uno vale quince. Tiene un máximo. Y para dos vale menos doce. Tiene un mínimo. Y que menos infinito tiende a menos infinito. Y más infinito tiende a más infinito. Me queda una cosa así. ¿Vale? ¿Qué es lo que te faltaba a ti? Lo hace por el máximo, el mínimo. Y los límites. Y con eso me tiene que salir algo. O así, o al revés. Depende ya. Número. ¿Vale? Tiene un minuto.